Muy buenas noches, yo soy Charlie, es el homenaje que hacemos con esta expresión que está dando la vuelta al mundo en absolutamente todas o prácticamente todas las televisiones y radios o muchísimas al menos de todo el mundo se está reproduciendo esta frase que bueno, yo soy Charlie, Charlie hable, ya saben la revista francesa que ha recibido un brutal ataque terrorista, bueno ahora no deja de ser una reiteración lo de brutal y ataque terrorista porque obviamente todos los ataques terroristas son brutales, este se ha cebalado la vida de 12 compañeros periodistas bueno, desde aquí por supuesto el pésame a todas sus familias y nuestra más enérgica repulsa hacia esa barbaridad no sé ya cómo calificarlo, ese pues acto cruel, despiadado, cobarde, en fin, todos los calificativos son pocos para un poco pues afear la conducta de estas personas, no sabemos cómo calificar un poco a los autores de semejante acto y que pues las personas que han fallecido víctimas de este atentado pues han sido únicamente por utilizar lo que pues con mayor o menor acierto ejercemos pues todos los, aquí desde todas semanas y todos los compañeros periodistas de todo el mundo que es la libertad de expresión, que es algo sagrado pero que hay, en fin, zonas del mundo pues que no lo entiende bien, pues la verdad es que muy indicado el invitado que tenemos hoy, que la verdad no estaba, no lo hemos cambiado pues a raíz del atentado ante ayer, pero sí la verdad es que nos viene muy bien porque, en fin, aparte de un consumado jurista pues es una persona que tiene pues publicaciones en las que pues defiende el liberalismo, ¿no? un poco que es la, como la máxima expresión de la libertad. Bueno, pasamos a saludarnos de invitado que conocen por supuesto todos nuestros televidentes y conocen todos los ferroganos y que es José Luis Aulet. Muy buenas noches a José Luis. Muy buenas noches, Juanjo. Encantado de estar aquí de nuevo. Pues encantado de tener a José Luis Aulet que, bueno, en fin, sigue de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, bueno, pues que, en fin, yo supongo que también se ha sentido atarrado, ¿no?, ante las noticias de este brutal atentado. Sí, realmente no tan aterrado porque es que noticias de este tipo realmente, si uno usmea en los periódicos, vienen casi todos los días. Realmente la radicalidad del Islam, que es una parte importante del Islam, o sea, no tan accidental como se pretende, pues viene creciéndose últimamente hasta el punto de haber sido capaz de formar un Estado, un Estado así a medias, pero que ya tiene territorio y que resulta temible, ¿no? Generalmente el hombre occidental se ha instalado en la comodidad del Estado del Bienestar y se cree que esto puede continuar así indefinidamente y que todo el mundo comparte nuestros principios o es susceptible de compartirlos, pero parece que la historia reciente está desmintiendo tal supuesto o tal presupuesto. Hay personas muchísimas que viven en la Edad Media y que se han aferrado a una forma de vida que nosotros pues no podemos estar conformes con ella, una forma de un ideario tremendo y que pues sí están en posición, si no de derribar nuestro sistema de valores, que a lo mejor también, si al menos están en disposición de comprometerlo muy gravemente. Yo hace muchos años que lo vengo diciendo. Bueno, de cualquier forma, yo no sé si van a derribar esos valores, pero sí es verdad que hay gente que sí ha tenido miedo y, bueno, ahí nos consta, hay publicaciones incluso españolas que se han negado a exhibir esas viñetas, no sé, diciendo ahora, pero bueno, en el pasado por lo menos por miedo, efectivamente a represalias, ¿no? En todo el mundo ha ocurrido, pero también incluso en España. Sí, sí. Y bueno, la verdad, ese cerer ante el miedo es eso, una auténtica cesión y no es más que claudicar. Sí, sí. Hay una frase célebre de Churchill, que sabes que es una persona a la que admiro mucho, que le dijo a los que pactaron con Hitler en Múnich, que han perdido el honor y por no querer la guerra, y vais a estar sin honor y aún encima con guerra. Pues algo de eso le va a pasar a Occidente, como sigamos así, y yo no veo motivos para pensar que no vamos a seguir así. Sí, el fanatismo es muy grande, mueve las vísceras del individuo, por decirlo de una forma gráfica y poco científica, pero es que mueve al individuo completo, obnibula la razón, incapacita para pensar. Son mentalidades a estas personas, lo que Kierkegaard llamaba mentalidad religiosa, que no se reduce solo a las religiones, tal como aquí lo entendemos en Occidente, que Kierkegaard decía que había personas que basaban su estabilidad psíquica en una creencia exterior a ellos. Llámese Dios, llámese el proletariado, llámese la raza, llámese lo que se llame. Y responde al mismo tipo de personalidad, la misma personalidad. De hecho, hace poco he conocido a una chica que quiso ser misionera y se pasó a la extrema izquierda. Y ahora es misionera de la extrema izquierda. Quiero decir con esto que hay personalidades de tipos religiosos, es decir, que tienen creencias. Insisto, puede ser Dios o puede ser la revolución comunista, por ejemplo. Y a ese tipo de personas difícilmente se les puede convencer. Porque ellas están en posesión de la verdad y al estar en posesión de la verdad no hay nada que discutir. Y después Occidente ha actuado cobardemente, muy cobardemente, desde que empezaron estos problemas, con apaciguamientos. No se puede apaciguar a quien no quiere ser apaciguado. Y en fin, pero bueno, eso ya es una cuestión que no me puedo meter. Por supuesto tengo mis ideas, pero no me puedo meter por motivos profesionales obvios. Efectivamente, de cualquier forma lo que sí podemos tratar con el juez de tablet es un poquito si hay mecanismos jurídicos de alguna forma en España para combatir. Es decir, se ha tendido desde el ordenamiento jurídico, al menos el español ha minimizado un poco estos problemas. Digo, porque nosotros tampoco estamos tan lejos de tener cosas de este tipo. De hecho, ha habido simulacros ayer de que podría ocurrir algo así en algún medio de comunicación. Bueno, pues hemos tenido atentados crueles, como el del 11M, que han tenido un fundamento similar, la verdad, al que se produjo ayer en París. Entonces, yo no sé si de alguna forma, bueno, todo esto se reconduciría en la audiencia nacional. Tenemos el tribunal adecuado para juzgar este tipo de procesos. Pero yo no sé si hay, en fin, no sé si de alguna forma... Bueno, tiene que haber otro tipo de mecanismos. Evidentemente, el derecho penal no sirve en muchos casos. Es decir, en una guerra, en un frente de batalla, no puede uno convocar al abogado de oficio que se presenta. No sirve eso. Entonces, tiene que haber otros mecanismos. Probablemente, a través de la ley de extranjería, probablemente, porque en Francia ya es distinto, porque muchos de estos jóvenes, y no tan jóvenes, fanáticos, ya pertenecen a la segunda, e incluso a la tercera generación hacía en Francia, y es difícil privarlos de la nacionalidad francesa. Pero sí que creo que se pueden tomar medidas en extranjería. Hace apenas dos meses, leí en el Daily Telegraph una noticia que es, vamos, indignante desde el punto de vista de la razonabilidad. Tú sabes que yo defiendo mucho el derecho anglosajón y especialmente el inglés. Pero se han introducido dentro del derecho inglés, por su pertenencia a la Unión Europea, elementos, ideas, conceptos del derecho francés, que para mi juicio son bastante, por lo menos, discutibles. En algún caso, incluso, nefastos. Bueno, pues resulta que había un individuo que dirigía una partida, o se supone que dirigía, no me acuerdo el nombre, dirigía una partida de terroristas islámicos, y él se instaló en Inglaterra, no trabajaba, vivía del estado del bienestar, es decir, pagado por los ingleses, y como era evidente que él dirigía a estos grupos terroristas que estaban actuando tanto en el Estado Islámico como en células de otro tipo en Siria, pues el gobierno inglés lo expulsó. Bueno, pues se salió un juez diciendo que no había derecho porque este señor, realmente, él no había empuñado las armas, simplemente había ejercido su derecho a la libertad de expresión que se reconoce en Inglaterra. Entonces, no solo le permitió volver a Inglaterra, volver en triunfo, porque su entrada en el aeropuerto de Hidro fue multitudinaria, entre cientos de musulmanes que lo aclamaban, con pancartitas, muerta occidente, de huello general y cosas así, no solo eso, sino que le pagaron lo del estado del bienestar que le correspondía por los meses que estuvo fuera, expulsado. Y de nuevo ha vuelto a cobrar las prestaciones sociales propias de Inglaterra. Eso es una aberración. Eso es la verdad. Y eso se resuelve con una ley de extranjería que facilite la expulsión de personas que son extranjeros y que inciten al odio hacia nuestra civilización. Pero ¿por qué tenemos que aguantar a esa gente? Este es un debate muy antiguo. Bueno, ya se planteó en la Revolución Francesa, o sea, reprimir para proteger la libertad, es una contradicción, claro. Reprimir para proteger la libertad. Pero yo creo que realmente, a partir de cierto punto, se autodestruye, claro. Bueno, de hecho, yo por ejemplo, guardo nítidamente en mi memoria imágenes de gente brindando con champán cuando fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Sí, lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. Que en alguna forma se destaca como una demostración de que la gente civilizada es distinta a la no civilizada. Pero bueno, sí es verdad que la acumulación de elementos, digamos, pues claramente ansiosos de destruir el sistema puede dejar a destruirlo, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Pero aparte de eso, acabas de decir una cosa que mucha gente se cree. Y es, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, actuar con generosidad. Yo no estoy diciendo que no se actúe con generosidad. Estoy haciendo matices y poniendo en duda algunas afirmaciones que circulan por ahí libremente. Vamos a mostrar que nosotros tenemos un estado benefactor. Perdón, he dicho benefactor, quería decir benefactor. Benefactor, que nosotros somos tolerantes. En ciertos elementos de este tipo, yo diría en todos los elementos de este tipo, eso les importa muy poco. Lo utilizan como estrategia, mejor dicho, como táctica, para propagar sus ideas y violentar el statu quo en Occidente. Es más, desprecian ese sistema de valores nuestros. Se ríen. Yo lo he visto en televisión hace cosa de un par de años, a un musulmán fanático, que decía, no, pero es que los occidentales son tontos. O sea, nos acogen, nos mantienen, y aún encima nosotros los atacamos y los insultamos. Claro, desde la perspectiva de esta gente, somos tontos. Claro, no sirve como elemento disuasivo en ningún caso. Claro, ningún elemento disuasivo, claro. Después, claro, en el problema del Islam influyen otras cuestiones, claro. Las religiones de Extremo Oriente, el confucismo, el budismo, son realmente religiones. El budismo realmente no es una religión, sino una filosofía religiosa. Y el confucismo, o confucianismo, que yo nunca me aclaré muy bien cómo traducirlo, pues también. Bien, tienen una enorme proyección pacífica, son filosofías de paz. El judaísmo es una religión, se dice que es una religión del libro. O sea, la lectura del libro y la meditación sobre el libro sagrado del Antiguo Testamento es la base de la cultura y de la religión. Que no se meten con área, vamos, todas esas religiones. Sí, más o menos, más o menos. Pueden convivir pacíficamente. El cristianismo, que ha cometido disparates, pero ha sido un accidente. No está el disparate en la esencia del cristianismo. Léase los evangelios a ver dónde incita a la violencia. Es un... El cristianismo es básicamente una religión de moral, basada en el sermón de la montaña y en los escritos de San Pablo, que es el hombre que realmente forma el cristianismo tal como lo hemos conocido en estos últimos dos mil años. Pero el Islam es una religión jurídica. O sea, sus preceptos son órdenes. Y al que las desacata le pasa esto y otro. Y en el... Son castigos terrenales. Castigos terrenales en todo el caso. Bien es cierto que en algún pasaje exhorta la paz, pero en otros claramente exhorta la violencia. Eso no es interpretable. Está ahí. Y compárese con los evangelios. El que tenga dudas, que los lea. Que lea uno y otro. Entonces, ahí hay una base. Una base, claro, que puede ser aprovechada por estas personas para justificar su violencia. Bueno, al margen de la labor, por supuesto, de Naciones Unidas e incluso del Consejo de Europa, quizá una labor que a lo mejor no se está dando es la de la propia Unión Europea. La que antes citara, que es una amalgama de diversos ordenamientos jurídicos, el Anglo-Sajón, el francés... Sí, el nórdico e incluso el excomunista. Ahí quizás siempre se le ha acusado un poquito a la Unión Europea. Sabemos que José Luis Aulet estuvo de juez visitante en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero parece que la Unión Europea, por mucho que cambie un poquito su... No voy a decir disfraz, pero sí un poquito su fachala, parece que se le preocupa muchísimo más la parte económica que la parte, digamos, política. Es decir, parece que no hay una obsesión a la Unión Europea por marcar normas de convivencia más que normas económicas. Vamos a ver, la Unión Europea deriva de la... en un principio del Euroatom y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tuvo su origen en el intento de limar asperezas, rivalidades entre Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a unirnos en materias económicas. Nace de ahí. Después degenera, porque para mí esto es un desastre, en una burocratización monstruosa, límites que la gente de la calle no puede ni imaginar. Y donde hay mucha burocracia, pues no hay política. Entonces no hay una voluntad... Bueno, también hay dificultades para que haya una voluntad uniforme política. Claro, en una amalgama de estados tan distintos como es la que forma la Unión Europea, es difícil crear una conciencia política común. Quiero decir, el ciudadano español, cuando vota, y quien dice el español, dice el ruso, vaya por Dios, el alemán o el austríaco o el italiano, cuando vota, vota en función de sus ideales y parámetros y experiencias solo en España, en Alemania, en Austria o en Italia. No hay conciencia europea. No hay una conciencia europea. Pero no sé si hay una país común de Europa. Sí, pero eso dificulta tremendamente el que puedan surgir líderes políticos. Y después los líderes que hay en la actualidad, pues no hace falta ser muy espabilado para darse cuenta que su liderazgo es tremendamente limitado. O sea, alguien se siente entusiasmado por las manifestaciones del señor Gampuy o una de estas personas absolutamente desconocidas para la masa de la población. Bueno, es más, cuando viene a veces algún líder asiático, incluso americano, tiene dudas sobre con quién hablar. Ni siquiera tiene claro quién representa a la propia Unión Europea. Bueno, entonces, la Unión Europea, desde mi punto de vista, es un fracaso total en muchísimos órdenes. En otros, bueno, pues ha logrado algunos objetivos, pero objetivos menores y prácticamente económicos. Porque, desde luego, el objetivo que sí se tenía desde el principio y que no parece que haya sido desechado, es el de crear una especie de Estados Unidos de Europa. Sí, curioso. Algunos se creen que Estados Unidos de América, país que admiro en unas cosas y en otras no lo admiro en absoluto. O sea, no se me crea, por lo que voy a decir, un americanófilo en absoluto. Estados Unidos, claro, es otra concepción. Es una unión que surge de necesidades incluso ideológicas, de afianzar un área de libertad en el continente americano. Es tremendo pensar que, aunque se cite en Europa continuamente a personalidades como Monet o Cudenhofe-Kalergi, como los padres de la Unión Europea, realmente el padre de la Unión Europea es una vergüenza de decirlo fue Eisenhower. Eisenhower, casi violenta. Incluso Churchill. Lo que pasa es que ellos, desde la mentalidad, tanto Churchill como Eisenhower, el presidente norteamericano, desde la mentalidad anglosajona. O sea, de libertad. No con la mentalidad franco-alemana de países eminentemente burocráticos. Y Eisenhower realmente hizo mucha presión para que se uniese a Europa, porque necesitaba una Europa fuerte, ya que Estados Unidos no era capaz, por sí sola, de mantenerse frente al imperio soviético que se estaba formando entonces, dirigido por la Unión Soviética, en los países satélites alrededor. De todas formas, sí hay que reconocerlo. Estamos yéndonos muy mucho de mí. Sí, sí, efectivamente. De todas formas, si es verdad que la Unión Europea, si, bueno, algún merito, si cabe reconocerle, como por ejemplo, que algún país de la antigua Unión Soviética sí se haya unido al protesto europeo y de alguna forma pues haya... Lo más triste de la Unión Europea es precisamente eso. ¿Por qué lo digo? Parece una contradicción. Pues porque se han unido porque no tenían más remedio. Es decir, el gran argumento que se ha dado en estos años, en muchos países europeos, empezando por Francia, no olvidemos los debates cuando el proyecto de Constitución Europea, el gran argumento para decir sí a la Unión Europea era, ¿y qué hacemos solos? O sea, no era porque nos quedamos aislados. Esa es la razón. Eso no es una razón de peso, puede ser una razón económica, pero no es una razón política. Volviendo más estrictamente a lo que es la profesión de José Luis Aulet, porque con José Luis Aulet es muy complicado ceñirse a lo judicial porque es tanta su sabiduría, en tantos su conocimiento. En el ámbito estrictamente jurídico, hay que decir que la Unión Europea, si es verdad que los tribunales de la Unión Europea, José Luis Aulet, puro comprobarlo, tienen unas competencias limitadas, es decir, pueden entrar en básicamente lo que es interpretación de los tratados europeos y absolutamente nada más. Es decir, no suponen una instancia superior al Tribunal Supremo, ni al Tribunal Constitucional, ni por supuesto a las audiencias provinciales españolas. Ya, hay un concepto nacido en Estados Unidos que es el judicial restraint, o sea, que los jueces que tienen competencias las limiten lo máximo posible. Pero precisamente ese concepto nace de la posibilidad de que no solo no las limiten, sino que se excedan. Y yo creo que la Unión Europea se ha excedido notablemente en sus dos grandes tribunales, el europeo y el de derechos humanos, a mi entender. Claro, habría que sacar aquí, el de derechos humanos, aunque no me simpatiza en absoluto, pero tengo que echar un cabo a ese tribunal de todas formas, aprovechando este foro, porque se pone verde a los jueces que allí operan. Pero es que los jueces tenemos unas limitaciones, o sea, tenemos que cumplir la ley. Y hay casos que realmente es que se ha incumplido la ley totalmente en el tratamiento detenido. Cambien la ley, cambien la ley. Bueno, es una cosa que ocurre. Pero juez, ¿cómo va a decir? No, pues no aplico la ley, cambien la ley. Y en cuanto a los dos tribunales, de primera instancia y superior de la Unión Europea, los que están en Luxemburgo, que son los que conozco yo directamente, pues son órganos que sí, a mi forma de ver, se han excedido muchísimo en sus competencias, se han invadido, se han puesto a juzgar en cosas, en el límite entre lo comunitario y lo no comunitario. Por ejemplo, han hecho unas interpretaciones que yo tengo que aplicar como juez, y las aplico, unas interpretaciones del tratamiento de personal temporal en las administraciones que parece que rozan las competencias, rozan no, que se meten en las competencias de los países miembros. Hacen una valoración desde el sistema del personal interino o en general temporal, tal como se desarrolla en Alemania o en Francia, y claro, al aplicar a otros países, como es el caso de España, resultan soluciones bastante extrañas. Y a eso, un poco... No puedo decir más. Esos temas, sí, sí, unos temas, yo creo que ya a ti se refiere a cuando se jubile. Una de las cosas que resultan interesantes jurídicamente es ver, por ejemplo, que ahí queda como un callejón sin salir, es decir, intervienen los tribunales españoles, intervienen los tribunales comunitarios, y si un tribunal comunitario invade las competencias de un tribunal, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, claro, no hay nadie que dirima. Es que a eso me estoy refiriendo realmente, no hay nadie que dirima, con lo cual, eso ha sucedido y ha motivado protestas del Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional. Que tampoco hay quien dirima. El Tribunal Constitucional en muchas sentencias se ha metido con la legislación ordinaria, superando lo constitucional. Pero ahí, claro, es algo muy difícil de solucionar, porque no está previsto. No, no está previsto, y es difícil de prever. Y es difícil de prever. ¿En Inglaterra, por ejemplo, tienen algún problema de ese tipo? En Inglaterra. No, porque prácticamente todo es derecho civil, o civil o penal. Y entonces, lo civil, lo ordinario, es que el tribunal, bueno, en Inglaterra no hay realmente un tribunal, es que no hay una constitución escrita, es constituentudinaria. Y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo realmente hace consideraciones generales sobre si una ley o tal es... No, en el caso concreto. Encaja o no, claro, van al caso concreto. Es más difícil de ser. Y aparte de esto, en todos los tribunales, en los más altos tribunales de todos los países anglosajones, hay una selección. Quiero decir que no llegan todos los asuntos que quieran. No hay una norma como aquí que dice, pues los asuntos, por ejemplo, civiles, a partir de tal cuantía pueden llegar al Tribunal Supremo. No. Allí llegan al Tribunal Supremo los asuntos que el Tribunal Supremo considera, en el caso estoy pensando en Estados Unidos, considera que deben de ser examinados por esos jueces para crear un criterio uniforme. En realidad, es que ni eso. Para dar una opinión orientativa a los demás jueces. Es curioso. Es que estamos hablando de otro mundo jurídico. Y es muy difícil transponer las ideas de uno a otro. Es curioso, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, que no digo que esté mal, la confianza que tienen en sus operadores jurídicos. Es decir, un tribunal donde los magistrados se eligen de forma vitalicia, un tribunal donde el propio tribunal decide qué asuntos lleve. Es decir, parece como que en ese mundo anglosajón hay una gran confianza en sus jueces. Y en cambio, el caso español, por ejemplo, que es el que nos queda más cercano, es confianza brutal porque todo está pasado, todo está medido. No, parece un poco... Claro. Dos sistemas en los que uno, hay una confianza brutal y otro una desconfianza importante. Sí, sí. El tema de la confianza o desconfianza es absolutamente esencial. Vamos a ver. Nosotros seguimos en líneas generales el modelo francés de derecho, lo que se llama el régimen administrativo. Los pueblos... Hoy se han aproximado mucho los sistemas, anglosajón y continental europeo. Pero nosotros nos elegimos por un sistema administrativo, es decir, que el gobierno no se administra. Los ciudadanos somos administrados. Y los países anglosajones son autorregulados. Lo cual varía radicalmente el enfoque. Todo varía radicalmente el enfoque. Entonces, el juez allí no es parte del Estado, en ninguno de los países anglosajones, no es parte del Estado, sino que es un organismo del derecho. Ya parte de una mentalidad de que no son funcionarios en absoluto, ni poco, ni mucho, ni nada. No son funcionarios. Son parte de la organización jurídica, del derecho. Y en cambio aquí, pues son funcionarios. Funcionarios judiciales, pero funcionarios en definitiva. Administrados, hasta hace poco, por el poder político. Hoy, en el caso de España, por el Consejo del Poder Judicial, al que se acusa insistentemente de no ser más que una correa de transmisión del poder político. Muy bien, José José Saúl, ha sido, por supuesto, como siempre, un auténtico placer en tenerse aquí en el Abogado Responde. Y bueno, pues esperemos que vengas pronto por aquí. Sí, es más, gracias. Me he encantado de estar aquí. Gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí la edición de hoy del Abogado Responde. Esperemos que haya sido su agrado. Y los esperamos la próxima semana, aquí, en Televisión de Foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!